A las 0 horas del domingo 5 de abril, el candidato a la presidencia municipal de Ciudad Fernández, licenciado Guillermo Mendieta Méndez, acompañado por más de 80 simpatizantes, arribó a la plaza principal con la finalidad de instalar la primera lona de publicidad, además de pegar calcomunías a vehículos que a esa hora circulaban por el lugar. Por la tarde, en la Colonia Agrícola Militar 20 de noviembre, Guillermo Mendieta Méndez dio oficialmente arranque a su campaña, acompañado de la candidata a la Diputación Federal, Fabiola Guerrero Aguilar, y el candidato a la Diputación Local, Oscar Bautista Villegas, Guillermo Mendieta Méndez ofreció su mensaje a más de mil personas que asistieron al evento, consistente en cinco puntos esenciales, más trabajo, más trabajos sociales, apoyos a la agricultura, más servicios y más seguridad pública. A los jóvenes, apoyo a las personas con alguna discapacidad y a sus familias, porque no nada más es la persona con discapacidad, sino que todo su entorno social tiene que ser ayudado, con despensas, con casa, con cosas que necesiten las personas que tienen alguna discapacidad. También se gestionará y se apoyará todo lo posible con apoyo a las parejas de matrimonios jóvenes, impulsar un programa de vivienda que tanta falta hace en Ciudad Fernández. El tercer punto será en el rubro de la educación. Habrá más becas a las comunidades estudiantiles, asimismo, más apoyo a los hombres y mujeres de edad adulta con ganas de seguir estudiando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente, hay ciudadanos, no nada más los jóvenes, las personas adultas también tienen ganas de seguir estudiando. Y este gobierno que en su momento presidiremos, también les apoyará en toda esa rama que se lee en la educación. Con Oscar Bautista Villegas a la diputación local y con su servidor y con el apoyo de todos ustedes, seré su presidente municipal. ¡Viva Ciudad Fernández! ¡Viva el PRI! ¡Viva el PRI! Es en estos momentos, cuando se firman estos compromisos, estos compromisos con la mente, con lo que...